Vamos a recordar cómo se poda correctamente la hortensia y para eso aquí sobre la mesa tengo tres de los tipos de ramas más habituales que encontramos en una mata de hortensia. Por un lado podemos encontrar ramas ya envejecidas, ramas que están prácticamente secas y una poda correcta de hortensia va a requerir la eliminación completa de estas ramas. Estas ramas las eliminaremos completamente porque no tienen vigor, no tienen fuerza y no van a aportar nada. Lo único que van a realizar es quitar nutrientes a otras posibles ramas que sí que traerán flor. Luego tendremos ramas de unos tres años, por ejemplo. Fijaros, esta es el crecimiento de un año, de esta rama de las yemas salió el crecimiento de otro año y de esta otra yema el año pasado salió esta rama en cuya coronación tuvimos una flor de hortensia. Bien, en este caso de ramas de tres años la poda que vamos a realizar va a ser eliminando prácticamente la mitad de las ramas. Por ejemplo, esta rama de aquí la quitamos completamente, esta la quitamos, esta la quitamos, esta también la quitamos y esta la quitamos. Y una vez que hemos realizado esta limpieza, eliminar prácticamente el 50% de estas ramas, vamos a eliminar, vamos a despuntar las flores ya envejecidas por encima de una yema. En este caso dos yemas porque las hortensias tienen las yemas pareadas. Realizamos estos cortes, aquí también realizamos lo mismo y ya lo que hemos hecho ha sido podar correctamente la hortensia. Fijaros cómo tiene que quedar, limpia. Y también en la mata de hortensia vais a encontrar chupones como estos, ramas vigorosas con un tallo bastante grueso que salen prácticamente desde la base de la mata y en su coronación vemos ya cómo se ha empezado a abrir la yema. Bien, en esta punta, en esta yema vamos a tener la primera flor de hortensia. Yo nunca podo estas chupones porque estos garantizan el rejuvenecimiento de la hortensia. Una vez que hemos practicado, que os he enseñado esta teoría, vamos al jardín a realizar la poda de una mata de hortensia. Aprendida la teoría, vamos con la práctica. Aquí tenemos una mata de hortensia y por tanto con una buena tijera de dos manos nos vamos a ayudar para podar las ramas que ya están envejecidas, como esta de aquí. Prácticamente ya está completamente envejecida, por tanto esa rama desde la base, aplicamos el corte y fuera. Bien, aquí tendríamos otra ramita que también estaría completamente con poco vigor, o sea que es afuera. Vamos a proceder poco a poco, una vez quitadas las ramas más debilitadas, a realizar la poda de reducción del volumen de las ramas que tienen de dos a tres años a la mitad. Por tanto, en esta rama, por ejemplo, todas estas fuera, esta también la quitaríamos fuera, esta la podríamos cortar por encima de esta yema, esta la vamos a ir quitando y más o menos, aquí también quitamos esta, quitamos esta central, quitamos otra, y prácticamente eliminando la mitad de las ramas y siempre realizando la poda por encima de las yemas que ya empiezan a despuntar. Los chupones los dejamos intactos. Seguimos con este procedimiento hasta sanear la hortensia. Bueno, pues ya ha quedado la hortensia perfectamente podada, toda la rama débil eliminada, reducido el volumen prácticamente al 50% y todos los chupones, los brotes vigorosos intactos, ya veis aquí, van a aparecer las primeras flores. Y para conseguir que estas flores tengan el color perfecto, es muy importante abonar las hortensias con un abono adecuado. Recordad que las hortensias son plantas de tierra ácida, necesitan unas tierras con un pH muy bajo. Si no tenéis ese tipo de tierra en vuestro jardín, tendréis que mejorar la tierra que tenéis con un sustrato específico de pH ácido, sustrato específico para hortensias y azaleas. Y es muy importante, tras la poda, realizarles un abonado, pero también utilizando un abono que no vaya a aportar sales que suban el pH de la tierra. Abono específico para plantas de tierra ácida. Y ya veréis cómo vuestras hortensias lucen de maravilla, con una floración de calidad y prolongada en el tiempo.